la edición se hace ahora bastante más corta que hace tiempo en papel sobre todo por respeto a los que quieren tenerlo en papel tienen la colección completa y sobre todo bueno pues es verdad que siempre tiene que haber ejemplares que se puedan manejar directamente sin tener que que pasar por conectar un ordenador en fin que sea más fácil que sea tan fácil como ir a una estantería tirar del libro y empezar a ver vemos que la finalidad de una revista como estudios segovianos que a nosotros mismos nos sorprende el uso que tiene la trascendencia que tiene y lo que lo utilizada que es no solamente en segovia y para los segovianos llegamos al número 114 y que su contenido es tan variado en temática y sobre todo tan numeroso en artículos están las secciones habituales una crónica de la academia consistente en la memoria en este caso del curso anterior o sea el curso 2013 2014 con todas las actividades realizadas el discurso de inauguración del curso académico 1415 que corrió a cargo en esta ocasión de de rafael ruiz académico de número de esta academia que hay una serie de artículos en concreto son 15 artículos más una un apartado dedicado a fuentes documentales la variedad también existe en cuanto al mal a la propia autoría tenemos desde autores muy veteranos nuestro querido antonio linaje por ejemplo tenemos autores curtidos ya se ha hablado de isabel pérez villanueva el mismo rafael ruiz hayamos mariana gómez de caso pero también tenemos jóvenes investigadores y además que yo creo que empiezan con muy buen pie es el caso de por ejemplo eduardo herrín